Hoy hablaremos sobre la culpa. Lo que la culpa es capaz de hacer por nosotros, o en nosotros. ¿Y qué es lo que debemos hacer si sentimos, si llegamos a sentirnos culpables en algo? ¿Y qué es lo que no debemos hacer? Bien, en la Biblia encontramos a mucha gente que por sentir la culpa o por sentirse culpables de algo, su solución siempre suele ser salirse de la presencia de Dios, alejarse de Dios. Sientes que le has fallado a Dios. Entonces tu solución o tu reacción no debe ser apartarte de este Dios, no. Tu solución no debe ser salir de la presencia de Dios, esconderse de la presencia de Dios, no. Como vemos en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 8, vemos cómo Adán y Eva por haber pecado, después de que se dieron cuenta que estaban desnudos, salieron de la presencia de Dios. Volvemos a ver otro ejemplo, como el ejemplo de Judas Iscariote. Una vez que entregó a Jesucristo al Señor, se fue donde los principales sacerdotes y los ancianos, él arrepentido les entregó las monedas diciendo que ya he pecado, ya he hecho tal cosa contra el Señor. Y ellos le dijeron, ¿y a nosotros qué nos cuentas? Allá tú mismo. Entonces, lo que Judas Iscariote debió de hacer fue ir y pedir disculpas, arrepentirse. Y seguramente que Dios le habría perdonado, pero no. Nos dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 5, que una vez que tiró las monedas, él se fue y se ahorcó. Este es el típico cristiano de ahora mismo. Es el típico cristiano que siempre ha existido. Que una vez darse cuenta que le ha fallado a Dios, lo único que suele hacer o lo primero que siempre Satanás pone en nuestras mentes es apártate de Dios y haz pecado. Nunca te va a meter esta solución, esta respuesta, esta decisión de que, a ver, arrepiéntate de verdad. Este Dios es un Dios de amor, es un Dios misericordioso. Arrepiéntate de verdad y Él te va a perdonar. Así que, querido hermano, cuando sientas que le has fallado a Dios, la solución no debe ser apartarte de Dios, no. Sino arrepiéntate. Entra en tu cuarto, ponte de rodillas. Háblale. Llora si es necesario. Si es posible, haz como el rey David, que siempre se arrepentía quitándose las ropas de su cuerpo. Ahora, desnúdate. Siéntate libre porque estás pidiéndole perdón a tu papá por haberle fallado. La solución no es salirnos de la presencia de Dios, porque saliéndonos de la presencia de Dios por haber pecado, somos nosotros los que pierden. Querido, lo primero que debes entender es que Dios no te ama por ser justo. Dios no te ama por ser perfecto. Dios no te ama por ser fiel, por ser tan perfecto. No, no. Él te ama solo porque te ama. Dios es amor. Ahora, si quieres buscar y comprender por qué Dios te ama, vas a pasar toda la eternidad sin poder comprender el amor de Dios. No hay nada que puedas hacer para que Dios deje de amarte. Él te ama. Habiendo vivido como hayas vivido, habiendo hecho lo que hayas hecho, ¿eres el peor delincuente? ¿Eres un narcotraficante? ¿Eres un fornicario? ¿Eres un adultero? ¿Sientes que no mereces el perdón de Dios? Dios te ama como eres. Arrepiéntate. No digas que no te mereces el perdón de Dios. No. Tú no te viniste a morir por ti mismo. No. Alguien ya vino a morir por todo lo que estás haciendo ahora. Como para que cuando te sientas impuro en la presencia de Dios, puedas ir y arrepentirte y este Dios te va a recibir de vuelta porque te ama. Pero cuidado. Estamos hablando de amor de Dios. No estamos hablando de la salvación. Porque uno puede decir, ah, si Dios me ama, entonces no importa. Si Dios me ama, no importando cómo soy, entonces ya estoy salvo. Cuidado. Dios te ama, tal y como eres. Pero esto no quiere decir que Él apruebe lo que estás haciendo. No. Este es otro tema. Lo que nos interesa ahora es que cuando sientas que le hayas pecado a Dios, acércate. Porque no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más o te ame menos. Dios te ama. Ahora, si te ama, también te va a recibir de vuelta. También va a perdonarte. ¿Por qué te va a perdonar? Porque Él está dispuesto a perdonarnos siempre. Pero cuando te has arrepentido de verdad y de corazón. Por eso Él necesita gente que se arrepienta de verdad. Gente que toma la decisión de una vez haber pecado, una vez haber arrepentido, no vuelvo a hacer tal cosa. Esta gente es la que Dios necesita. Por eso en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5, Él nos está invitando a que nosotros primeramente tenemos que saber dónde hemos fallado. Si llegamos a descubrir dónde hemos fallado, luego nos arrepentimos, empezamos a volver a hacer las primeras obras y Él nos va a perdonar. Pero si dices que no he pecado, ya no me merezco el perdón de Dios, Él va a venir sobre ti y te va a destruir cuando venga, cuando llegue este día. ¿Por qué? Porque no te has querido arrepentir. Lo único que has querido hacer es vivir con esa culpa. Y vivir con la culpa es una de las cosas más peores o es una de las cosas peores del mundo que le pueden pasar a un cristiano. Porque cuando vives con la culpa, el demonio, el enemigo siempre estará ahí diciéndote, no, no te mereces el perdón de Dios, no te vayas, ¿no ves cómo vives? Querido, no escuches esta voz. Porque esta misma voz que te dice que tú no te mereces el perdón de Dios, es la misma voz que te va a acusar cuando llegue este día. Y te va a venir a decir, ¿acaso no sabías que el perdón existía? ¿El perdón de Dios estaba ahí? ¿Por qué seguías viviendo con la culpa? ¿Por qué seguías viviendo o haciendo tales cosas? Es que el demonio, su trabajo es acusarnos. Siempre está ahí para acusarnos. Así que querido, no te conformes con la culpa, no. No te apartes de Dios por haberle fallado, no. Tú, caiga en sus pies, arrodíate, llora si es necesario. Vemos el ejemplo de Pedro. Jesús le dijo que le iba a negar tres veces, que por cierto esto ocurrió porque Pedro le negó tres veces. Ahora, Pedro no se conformó con que ya he negado a Cristo, no. Él se fue, se arrepintió, lloró. Y Jesús le perdonó, él recibió el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Así que queridos hermanos, vuelvo a repetir, cuando sientas ser culpable en algo, y me refiero a culpable que le has fallado a Dios, acércate a este Dios. Él está con las manos abiertas, con los brazos abiertos para recibirte de vuelta. Querido, Dios te ama. Dios te ama de una manera que ni tú mismo te puedes imaginar. Él te ama sin pedirte nada a cambio. Él te ama a pesar de la vida que estás viviendo, a pesar de todas las cosas que hayas hecho. Él te ama, te ama tanto que por ser pecador, o hasta siendo pecador, envió a su Hijo, a su Hijo amado, a su Hijo unigénito, para que viniese a morir por nosotros. Y si Jesucristo ya vino a morir por nuestros pecados, no hay necesidad de volver a vivir con esa culpa. No. Si la culpa te estaba matando, acércale a Dios, pídale perdón de verdad, prométele, dile que no lo volverás a hacer, y déjalo definitivamente, y este Dios te va a perdonar, porque es Dios de amor. Dios me los bendiga a todos.